En su homilía dominical, el obispo de la diócesis de San Cristóbal, Felipe Arizmendi Esquivel, recordó que este 1 de enero del 2014 se cumplen 20 años de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde los primeros días del 94, escuchando el clamor del pueblo mexicano, decidieron no ser más una opción militar, no luchar con las armas, sino una forma política y social para demostrar que es posible otra forma de vida. A 20 años del levantamiento armado del EZLN, Felipe Arizmendi dijo que sociedad civil, gobierno y organizaciones sociales deben continuar trabajando para combatir al enemigo común, que es la pobreza y marginación. Esperamos que todos, gobiernos y sociedad civil, iglesias y organizaciones, sigamos luchando contra la pobreza, contra la falta de salud, contra el alfabetismo, contra la exclusión social, que son las banderas fundamentales no solo del EZLN, sino de todos los que tenemos un corazón humano y nos preocupan los que sufren. La Iglesia Católica dijo espera que este 20 aniversario de la aparición del EZLN se celebre en paz. 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias